Sí, así es. Bueno, yo creo que un integrante súper, súper importante en nuestra familia. Qué bueno que regresaste. Yo no tenía la oportunidad de conocerte hasta verte aquí en Viva la Mañana. Y realmente me encanta tu personalidad, me encanta tu energía, lo fresca que sos. Has llegado a ser una persona de quien yo puedo admirar muchísimo. Nos hemos llevado muy bien y tenemos, pues, yo creo que una amistad muy, muy bonita fuera también aquí de cámaras. Así que te deseo todo lo mejor del mundo porque te lo mereces, de verdad. Estás llena de energía, de esa chispa y esos ánimos que nos contagias todas las mañanas. Así que qué bendición tenerte aquí y estar acompañados de la frescura de tu amistad. ¡Ay, linda! ¡Qué linda! Muchas gracias. Lo mismo te lo he celebrado. Totalmente. Y lo hablábamos desde muy temprano, le ponían las mañanitas a mi querida Vero. Y la verdad que creo, Vero, que el cumpleaños es tan bonito porque, aparte de decretarte cosas bonitas y buenas para tu vida, creo que es un momento donde uno siempre tiene que agradecer. Y yo le agradezco primero a Dios por la oportunidad de tenerte en mi vida y de que tú seas un ejemplo para mí de inspiración, de motivación. Te admiro por ser una mujer tan determinante en todo lo que querés hacer y que sos apasionada por cada cosa, sea por la checa, sea por el café, sea por hasta tu pasión que es el trabajo. De verdad que sos una mujer muy apasionada. Y le agradezco a Dios por la oportunidad de poder conocerte. Le agradezco a Dios que te dé vida, que tenés mucho por delante, vas a vivir muchísimas cosas muy lindas, estoy segura, y hemos orado por eso. Así que no he de verte más que bendecida al lado de las personas que te creen. Gracias, mi linda. Te quiero muchísimo. ¿Y usted qué le va a decir, caballero, a la cumpleañera de hoy? No, sus deseos de dar un día. De verdad, yo ya te conocía hace mucho tiempo, pero no habíamos trabajado y todo esto, pero no había tenido la oportunidad de compartir con vos todos los días. Y desde que yo estuve aquí en Vida de la Mañana y desde que entraste, de verdad, no hay día que no te había visto cabizbaja o triste nada. Siempre estás con ese ánimo al 100% y eso dice muchísimo, inspira un montón. Claro que todos tenemos luchas internas, pero siempre estás al 100% en cortes y mientras no tenemos que hacer mayor cosa por acá, hemos tenido unas bonitas conversaciones donde nosotros nos hemos abierto mucho y yo lo... Bueno, nosotros queremos saber más detalles. ¡Conversaciones! Tenemos todos los detalles más que... No, una linda amistad. Y lo valoro mucho. Y sabes lo que más me gusta también, que compartimos mucho ese amor por los animales. Y de verdad que creo que vos y yo nos entendemos muy bien, con Aquiles y un poquito del asunto, pero de verdad que ojalá que sean muchísimos años, que todo en tu vida vaya súper bien, que todo sea bueno, que todo sea satisfactorio y que sigas con tus años más. Muchas gracias. Y con tus arrugas, una pura experiencia. Ah, sí, con arrugas pero de risa. No hay dejes, no hay nada de eso. Gracias. Se va poniendo más rubia. Se va poniendo más pasando los años. Son las canas. Son las canas. No ha habido uno solo químico. Para ver a tu mejor amigo. Mire, no hay mayor placer que trabajar con los amigos, realmente. Trabajar en familia, eso es increíble. Pero Vero realmente es un alma gemela que encontré en este país maravilloso. Es un ser humano absolutamente transparente. Siempre ha sido de la misma manera. Ha sido realmente en mi vida una columna. Una columna de esas que realmente sirven para edificar. Es un ser humano extraordinario en todos los sentidos de la palabra. Vero, sos tan comprensiva, tan tolerante, tan paciente. Has estado siempre en todos los momentos. Sos esa persona que me soporta todas las cosas, ¿verdad? Las buenas, las malas. Y yo tengo un agradecimiento enorme con vos. Sos esa persona con la que podría pasar el resto de mi vida. Porque honestamente puedo pensar en voz alta, aunque parezca una frase de tarjeta Hallmark. Pero realmente sos una amiga con la que yo puedo pensar en voz alta todo, absolutamente todo. No hay un pedacito de mi mente que no lo haya expresado, que no lo haya dicho. Sos una amiga a la que todos los días le puedo decir que la quiero, que la amo, que sos un ser humano extraordinario. Sos una cómplice en las cosas buenas de la vida. Y sos un motor. Así que Vero, te mereces lo mejor del mundo. Lo mejor, lo mejor del mundo. Sos un ser humano extraordinario. No, sos un ángel. Y llegaste a este mundo para traerle alegría a la gente. ¿Verdad? Porque eso es lo que transmitís. Y belleza. ¡Gracias! ¡Gracias! Me han llenado mi corazón. Está así rebosante de alegría. Yo le doy muchas gracias a Dios por tenerlos, por estar celebrando este día con ustedes. Entonces, cada uno tiene algo diferente, una familia distinta a la que yo estaba acostumbrada en vivo. A la mañana fue la que vine, pero he aprendido a amarlos, he aprendido a admirarlos. Es una energía lindísima la que se tiene acá. Y no me refiero solo a ustedes, también detrás de cámaras. El Ale todos los días recibiéndonos con esa sonrisa, con la alegría. Freddy con la producción, Torrecito en las cámaras, Omar. Bueno, todos, una familia lindísima que todos los hacen que todos mis días sean bendecidos. Y eso lo agradezco. Y estaban ahí Anitza, Bayron, Alejandro. Sería maravilloso que la familia se completara. Algún día tendríamos que hacer un especial con todos, con Tuti, con todos los que han pasado por acá. Y han dejado realmente una huella, ¿verdad? Sí, así es. Han dejado una huella en nuestro corazón. Sería genial. Lo vamos a hacer algún día. Bueno, usted siga desayunando y nosotros nos vamos a ir al app otra vez. Por favor, acá está el Vero app. ¿Todos lo tienen ya listos? ¿Todos? Ahora que vamos a pachar. Vamos a pachar, vamos a conocer parte de la historia. Porque este es como un app donde usted va a encontrar saludos de amigos, interacción, fotos de Vero con muy poca ropa. O sea, todo. Está como una calaverita, no le aconsejo que lo haga, pero no ha encontrado nada bueno. Hay mensaje de precaución por lo que... Cabal, albertencia. Cabal, albertencia. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una anécdota entre tantas, ¿verdad? Entonces vamos a ver el perfil y buscamos la mejor voz de nuestro grupo, ¿verdad? Para conocer el perfil y un poquito de la historia de Vero. ¿Te parece? Uy, ¿qué parece? Vamos a hablar entonces de la biografía de Vero. Vamos. Esto de aquí. Y todo te brinda, se ve. Roba corazones es posiblemente una de las mejores palabras para describir a Verónica de León Régil. Y es que con su chispa y carisma rápidamente se gana el cariño de quienes están junto a ella y de aquellas personas que la conocen a través de la pantalla. Algunos dicen que su belleza se impone a las cámaras, alta, rubia y una sonrisa auténtica. Otros no negamos lo guapa que es, pero también la conocemos por otras cualidades. Es alegre y espontánea, independiente y segura de sí misma. Es la amiga que todos quieren tener. Una tremenda aliada para la diversión y a la vez tiene la capacidad de ser el mejor apoyo a la hora de una necesidad. La Vero, como se le conoce por estos rumbos, sabe el talento que posee y está dispuesta a compartirlo con nuestra audiencia, mostrándose siempre como es, auténtica, sencilla y determinada. Vero, inicia otro año en tu vida y seguramente vendrá lleno de éxito y metas por cumplir. Estamos muy contentos de poder celebrarte y claro, que este año estés regreso en tu casa. Feliz cumpleaños, Vero. ¡I had my time but now I know! ¡I wanna be with you for life! ¡Ext day and every night! ¡Qué bonito! Estoy de regreso de mi casa. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué reír, muchas gracias! Y hay una parte que es la historia que no conocemos de Vero, que también en este episodio, los que tenemos acceso, podemos llegar a buscarlo. A buscarlo, ¿verdad? ¿Te parece? Sí, sí. Pero lo vamos a ver en un ratito. De verdad. Lo vamos a ver en un ratito. Ay, qué miedo, ya me asustaron. Miren, chicos, pero si algo podemos decir de Vero es que es súper trabajadora, es constante. Estos días sobre todo nos ha tocado esta historia de trabajar casi 15, 16 horas y ayer terminamos como a las 10 y media de la noche y en la cocina de mi casa, pues, porque le di posada estos días por el trabajo, comiendo aguacate y, ¿cómo es? Y nísperos. Sí, nísperos. Cuando no la hablan de la noche. ¿Cómo con nísperos? Pero hoy no es sábado, o sea, nos estábamos como que era sábado, platicando y hablando y muriéndonos de risa y vamos a dormir porque ya es hora, obviamente, de acostarse y de levantarse muy temprano y siempre estás puntual. Hoy ya te había sido como media hora antes, o sea, eso es un ejemplo realmente de trabajo de esfuerzo. Muchas gracias. Ustedes son un ejemplo para mí, eso lo he aprendido mucho de vos, muchísimo, esa responsabilidad. Ricardo puede estarse muriendo de alguna enfermedad que aquí está y todos le decimos, no, andate a descansar, andate a los vecinos, ya, hay que tocar la madera, yo sé, era un decir, era un decir, pero no, he aprendido muchísimo de vos y de tanta gente linda que tengo aquí. ¿Y por qué digo eso? Porque anoche estábamos hasta tardísimo todos ahí chambeando todo nuestro tipo de técnico, disfrutando de este Mercedes que esta noche continúa. Así que hacemos un paréntesis de moda para ver lo que pasaba anoche en esta segunda jornada que estuvo espectacular, ¿verdad? Estuvo buenísima, vamos a ver. Por primera vez, diseñadores con esa gran ilusión de estar en una pasarela importante están demostrando lo que saben hacer. ¿Cómo te va, Nisha? Muy bien, contentísimos, qué guapos. Muchas gracias. Un día más estando aquí ahora como público y disfrutándome de todo el talento guatemalteco internacional que viene a mostrarnos un poquito de moda. Bueno, siempre has sido una mujer a la altura de la moda, ¿qué tanto te interesa? ¿Qué lees? ¿Qué buscas? ¿Cómo estás actualizada en lo que pasa con la moda, Nisha? La verdad es que me gusta muchísimo. Ustedes saben que desde pequeña, gracias a mis papás, al negocio, he estado muy involucrada en la moda, ¿verdad? Y me encanta mucho. Ahora, gracias a las redes sociales, puedo ver lo que está sucediendo en el mundo. Alexandra, platiquemos un poquito acerca de la presentación que tú tuviste ayer, era la pasarela final, tú tuviste la oportunidad de cerrar entonces el día de ayer, el primer día. ¿Cómo te sentiste? Hablemos un poquito acerca de la colección que presentaste. Muy feliz. La colección se llama Babel y está inspirada en las camionetas del transporte público de Guatemala y en el hombre guatemalteco. Yo creo que la gente se logró conectar mucho con la colección y les gustó bastante. Bueno, no podemos dejar de mencionar la plataforma, ¿qué significa esta para los diseñadores guatemaltecos? Sí, es muy importante porque gracias a estas plataformas, pues, podemos dar nuestro trabajo y que sea conocido, ¿verdad? Qué bueno, nos da muchísimo gusto tenerlos con nosotros. Bueno, Carol, mañana un día espectacular, un cierre con broche de oro, lo volvemos a decir y le pedimos a la gente puntualidad, hay un poquito de tráfico, pero llegando un poquito antes, las cosas salen mejor, ¿o no? Bueno, sí, mañana no se pueden perder el show, comenzamos a las 5 de la tarde y tenemos el gran cierre con Agatha Ruiz de la Prada. Qué mujeres más guapas, por Dios. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás, Virginia? Contenta, emocionada de estar acá. ¿Ustedes qué tal? Bueno, noche de moda, me imagino, ¿eh? Por supuesto, contentas de ver el talento guatemalteco, de verdad. Hoy Guatemala se viste de gala, se viste de personas creativas, de personas que admiramos demasiado y me siento muy feliz. Estás hermosa. Por favor, de una vueltita acá a nuestra querida Virginia. Venga, Miss Guatemala. Nuestra Miss Guatemala, espectacular, ya preparándose en muy poquito para ir al gran certamen a nivel universal, ¿eh? Ah, se nos va al Miss Universo, Virginia. ¿Cómo vas? ¿Cómo te estás preparando? ¿Ya lista? Ya lista. El viernes les cuento que viajo a Venezuela. Bueno, y van a disfrutar mucho la pasada. Están guapísimas, chicas. Se eligieron el look correcto, ¿verdad, Vero, para esta noche? El look correcto. Están preciosas y, bueno, esperamos que se sigan disfrutando de esta noche maravillosa. Gracias. Gracias, Virginia. Gracias, gusto. Estás muy linda. Marioli, a minutos de que empiece esto, ¿eh? Sí, aquí emocionado. ¿Qué vamos a ver esta noche? Bueno, la colección Spring Summer 2017 de Guichem. Qué maravilla. Bueno, nervios, ¿qué expectativas tenés de esta colección? La verdad es que a mí me dijeron, tenés que escoger un día y yo escojo cuando va Guille porque sabe que soy una fan de su trabajo y del talento guatemalteco. Así que ansiosa, ya en minutos nos vamos para allá adentro. Bueno, estamos felices de poder compartir con ustedes. Entonces, esto recuerde que próximamente van a poder ver todas y cada una de las pasarelas, y, bueno, con nuestro querido Guillermo, que está a punto ya de desfilar él, obviamente, con todas las modelos. Y, bueno, nos da muchísimo gusto que estés acompañándonos en este cierre. Muchas gracias por invitarme y... ¿Están nerviosos? ¿Qué se siente? No, estoy tranquilo. ¿Estás tranquilo? Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!